¿Te retiró el primer 10%? Sí, por supuesto, lo retiré. Y quedé bien conforme, ahora si viene el segundo, fantástico. Solo tres años le quedan a la señora Blanca para jubilar. Aún así está expectante por el debate que le podría permitir el retiro de un segundo 10%. Yo sé que cuando venga la parte de la jubilación va a ser más chico el monto. Yo digo, el que lo hace va a quedar sin pensión nomás, pero tiene que verlo él. Algunos a favor, otros en duda. El impacto de la pandemia aún complica el trabajo de varios chilenos, entre ellos el de José. Las ventas han estado muy malas. Si tú te caes un ratito más acá y te das cuenta que no hay movimiento, no metemos nada. Se ve mucha gente, pero no te compran. Por eso te decía que yo me debería de la obligación de sacar el segundo 10%. Un debate que se cerró así en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general el proyecto de retiro de un segundo 10%. Celebración que llegó tras un duro enfrentamiento verbal entre la diputada Pamela Giles, impulsora del proyecto, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. El ministro de Hacienda, señor Briones, me tiene podrida, me tiene chata. Creo que el nivel de crueldad, de insensibilidad, de provocación al dolor de las personas que en este momento están siguiendo masivamente esta tramitación. El nivel de burla del ministro es realmente, a mí me asombra. Me veo con preocupación que en esta comisión se levantan todo tipo de adjetivos calificativos de las personas, lo cual no es otra cosa que tratar de forma indigna que estén al frente. Finalmente el proyecto fue aprobado en general, con respaldo incluso de parlamentarios oficialistas. Porque hay que ser realistas. Hoy día no hay una solución a la clase media que está agobiada, acusteada por las deudas. ¿Por qué he votado en contra del retiro del 10%? Es porque las familias chilenas no pueden seguir pagando esta crisis. Estamos muy satisfechos por el nivel del debate, que ha mostrado una alta empatía con la ciudadanía. Intenso debate en torno a este proyecto de reforma constitucional, que busca permitir a los afiliados un segundo retiro del 10% de sus fondos de pensiones, iniciativa a la que el gobierno se opone. Me tocó hacer reserva de constitucionalidad, porque nos parece que todos los proyectos que están refundidos son inconstitucionales. Nos parece que en el fondo es pasar por encima de lo que la constitución dice. Y mientras no hay otra constitución, el deber de todos es acatar la actual. Aprobado recién en general, ahora el proyecto de retiro del segundo 10% continuará en la Comisión de Constitución de la Cámara para su debate en particular.